Un convenio interinstitucional entre la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, ANAPO, el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, INEAF, y el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Profesionales en Ciencias Agropecuarias de Bolivia, se dio inicio de acciones para impulsar el Plan de Fertilización y Nutrición Vegetal. Muchísimas gracias, Carlos. Creo que esto es muy importante, como bien lo decía, nosotros en Bolivia ya somos productores de un fertilizante tan importante, que es más usado del mundo, que es la urea, el nitrógeno. Entonces, también creemos que solamente por el hecho de ser productores y el tener un precio más adecuado al mercado, esto se va a masificar. Yo creo que en Bolivia nos falta un poquito la cultura de fertilización. El saber que la fertilización o el buen manejo de la nutrición vegetal y del suelo es muy importante para la productividad. Bueno, entonces, este trabajo que se está iniciando ahora, la firma de este convenio, un convenio interinstitucional entre estas tres instituciones, va a ser muy importante para generar un plan, un plan nacional de fertilización y sanidad y nutrición vegetal, que va a ser un poco el punto de partida, creemos, del uso masificado de urea en el país. Para todos los productores, yo creo que, como bien lo decía el director del MIAF, es muy importante conocer, no solamente que tenemos la disponibilidad de acceder a una urea a un precio menor al que teníamos, sino tener el conocimiento de cómo usar, cuáles son los beneficios y estar convencidos de que es algo muy importante para el suelo. Ustedes saben que todos los cultivos le sacan nutrientes al suelo. Bueno, entonces, uno de los aspectos de protección o de respeto a la madre tierra es darle, en forma artificial, a través de fertilizantes, lo que los cultivos le sacan. Entonces, de esa forma podemos mantener inalteradas las condiciones del suelo durante muchísimos años y años, y es algo que es muy importante para la madre tierra. Esta firma de convenio, creo que por estos próximos tres meses va a dar mucho trabajo. Nosotros, como ANAPO, vamos a tener, tenemos una participación activa con nuestros técnicos, directores, y cada una de las instituciones tiene su participación. Espero que en tres meses tengamos ya un plan nacional para que ya en otras instancias, a otros niveles, se pueda implementar y se pueda comenzar con un uso masivo de la urea, que es un fertilizante que lo producimos en Bolivia, para los bolivianos y, por supuesto, para la región. Muchas gracias.